Agradezco mucho el reconocimiento que me acaban de entregar, el conducto del señor rector. Estoy mucho muy comprometido con ustedes. Saben que yo soy parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, que yo me formé igual que mi esposa en una parte importante dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero. Está terminando el año, me parece que es un buen momento para hacer este consejo universitario, que ustedes hagan los balances correspondientes y que yo venga a decirles que me siento muy orgulloso de la Universidad Autónoma de Guerrero. El gobernador de Guerrero, El gobernador, su amigo, su paisano Héctor Astudillo, siempre en todas las oportunidades que tengo, siempre hablo muy bien de la Universidad. Porque son de las cosas buenas que tenemos. Las cosas malas sabemos que también las tenemos. Esas han hecho mucho daño y hay que tratar de sacudirnos esos y esas circunstancias que nos hacen daño. Por eso, qué bueno que existe la oportunidad de que en estas fechas el gobernador le permitan acercarse a ustedes. Para que les exprese mi reconocimiento. Primero, mi compromiso. Segundo, estoy comprometido con la Universidad. Por eso, cada vez que el rector me plantea algún asunto y yo puedo ayudar, no lo pienso mucho. Siempre cuenten conmigo. De manera muy sencilla, se los digo. Siempre sepan que el gobernador es el aliado número de ustedes y que siempre estará ocupado, no solamente preocupado por lo que les pase. Tengo algunos compromisos pendientes que voy a cumplir. Y yo los tengo muy presentes de algunas escuelas, de algunas que nos comprometimos con hacer algunas cosas. Que eran apoyos por un millón de pesos para mejorar. Lo tengo muy presente y lo voy a cumplir en enero. Yo quiero desearles mucho, muy bien a la Universidad. Quiero desearles que la Universidad sea más exitosa de lo que ha sido. Que les vaya muy bien en la Universidad. Que les vaya bien a los maestros, a los directores. Que les vaya bien a los alumnos. Que les vaya muy bien a los ex-rectores. Porque yo estoy convencido que si le va bien a la Universidad, tiene que ir bien a Guerrero. ¿Están ustedes de acuerdo? Muchas felicidades. Gracias por recibirme. Muchas gracias. Que viva la Universidad Autónoma de Guerrero. Que viva la Universidad Autónoma de Guerrero.